Estás enamorada, vives ilusionada Lo nuestro fue un momento, lo siento, amor de temporada Llegó la despedida tan fría, como todas las cosas sin vida Te vas como el verano temprano, como una golondrina Adiós, adiós, hasta el año que viene Te encontraré, si la suerte lo quiere No sufrirás al comprender Lo nuestro fue un amor de temporada y nada más Llegó la despedida tan fría, como todas las cosas sin vida Te vas como el verano temprano, como una golondrina Adiós, adiós, hasta el año que viene Te encontraré, si la suerte lo quiere No sufrirás al comprender Tan solo fue un amor de temporada y nada más Adiós, adiós, hasta el año que viene Te encontraré, si la suerte lo quiere No sufrirás al comprender Tan solo fue un amor de temporada y nada más Adiós, 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 adiós